Hola Jorge, de Radio FMQ te estamos saludando, Sergio Fiorentino, Brian Di Carlo y Sebastián Kerle, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Por acá todo bien, y bueno, esperando que Quilmes siga progresando, ¿no? Y vuelva al lugar que nunca tuvo que dejar. Es cierto, es cierto, lo que cuesta ascender, Jorge. Y cada vez se hace más difícil, y en las categorías menores, porque cuando a vos te aparece algún jugador con condiciones distintas, enseguida lo ven y se lo llevan, si no juegan primera se va afuera, y se hace muy difícil en el ascenso tener un equipo competitivo, y bueno, como teníamos en esas épocas, ¿no? Hace un par de añitos atrás, a mí me tocó dirigir varios equipos del ascenso en el nacional, y teníamos equipos fantásticos, hoy no lo podrías lograr. Pero además debe estar relacionado, supongo también, Jorge, con la cantidad de equipos que hay en primera división, ¿no? Por supuesto, y hoy tenés una primera que como que se dé generosa, de 20 equipos que tenía que haber, hay 28, aparecen más equipos en el interior, el nacional se hace muy competitivo porque hay muchos equipos, hoy tenés que ver que bajó Colón de Santa Fe, un equipo tradicional de la primera, y cada vez cuesta más, entonces los equipos que se van manteniendo, se les hace muy difícil, y los que suben a primera, si no tienen la fortaleza, ¿no? Tanto económica como de futbolista, se les hace difícil mantenerse en primera división. Bueno, a propósito de aquel logro, Jorge, ¿qué plantel con muchos pibes, pero también con jugadores experimentados? Algunos de ellos hoy muy buenos entrenadores, como Facundo Saba, como Walter Ribonetto, es decir, era un plantel muy, pero muy equilibrado, ¿no? Un plantel competitivo y equilibrado. Vos tenías de arquero suplente a Contiroli, que estaba en el cuerpo técnico también, porque era también el preparador de los arqueros, y jugadores de primera categoría. Hoy un Corbalán sigue jugando y destacando, es el capitán de Unión de Santa Fe, tenés a Ribonetto dirigiendo talleres de Córdoba, que, como bien vos dijiste, Trípoli, Ribonetto, Saba, eran profesionales de 10, y se hacían rotar en el plantel. Y los chicos que acompañaban, además de un caneo que era desequilibrante en ese momento, conducían a tener un equipo que realmente era duro en la cancha y que terminó jugando bien. Porque si bien no estaban en los primeros lugares, en la primera parte con el Chau Chavianco, cuando yo llegué al club encontré un equipo ordenado, y bueno, con un poquito más de fútbol llegamos a consolidarnos y a poder ascender. Tengo 34 años, quiere decir que tenía 20 en ese momento, y por ahí para refrescarle un poco la mente a aquellos momentos en los que éramos jóvenes, se dio medio como un enroque, ¿no?, cuando fue su llegada a Quilmes, y ¿cómo fue esa llegada? Porque fue a mitad del campeonato. Y sí, fue justo la mitad del campeonato. Me habían hablado de Defensa y Justicia, y de Quilmes, yo me acuerdo que tuve una charla con Bragarni, para ir a Defensa, y Bragarni me dijo, anda Quilmes, que con Quilmes vas a ascender. Yo estaba en Ferro. Estaba en Ferro y Ferro andaba bien, estaba arriba de Quilmes, terminó la primera parte del torneo, pero no se dieron las condiciones para seguir en Ferro. Si bien hubo problemas económicos, y además de los problemas económicos, se juntaron que vendían a Castellani, no querían traer otro jugador para reemplazarlo, pero querían pelear arriba. Entonces, se te va haciendo difícil. Te van sacando las figuras de ese momento que estaban destacando, y no podés traer otro para poder hacer esa función, se te complica. Si no lo tenés en las inferiores, se te complica. Entonces, se dio mi decisión de dejar Quilmes. Una vez que decidí dejar Quilmes, como te digo, me llamaron de Defensa y de... Dejar Ferro, perdón, me llamaron de Defensa y de Quilmes, y tuve una reunión con el presidente de ese momento, que era Mesner, y bueno, llegamos a un acuerdo enseguida, y de ahí a trabajar, y a ponerle el fútbol. Y no nos fue bien en el primer partido. Claro. No me olvido más de eso. En Corrientes, ¿no fue? En Corrientes, claro, con Boca Unido de Corrientes, y los simpatizantes de Quilmes me rayaron todo el auto. Sí, me acuerdo de eso, que te rayaron... Te echamos bien, dije. No, aparte... Y nadie más, el equipo repuntó, y fue fantástico. Te escribieron el auto, recuerdo, y recuerdo haberte preguntado, vos no lo arreglaste en todo el año, ese rayón. No, no, lo dejé, lo dejé así, empezamos a ganar, 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 ganar. Claro. La cosa vino bien, se ganaron partidos muy difíciles. Sobre todo afuera. En los que Quilmes nunca había... No, con Boca Unido perdimos el visitante. Pero después en Tucumán, ¿no? ¿Fue empate en Tucumán o victoria? No me acuerdo, en San Juan. En San Juan. Después logramos triunfos en lugares que Quilmes no había ganado nunca. Ganamos en San Juan, ganamos a Instituto, en Córdoba. En Córdoba, sí, es cierto. Y fueron partidos muy buenos en ese entonces, me acuerdo, en Córdoba fue fundamental Facundo, Saba, y después en San Juan, Caneo, que también es un partido fantástico. No me olvido de esas cosas, son cosas puntuales, pero el equipo respondió. Teníamos a Bernier, Mesa Sánchez, que metían, teníamos a Kalinsky, que yo en su momento le dije, mira, no estás jugando de titular a Kalinsky, pero vos sos un jugador que si el equipo asciende te pueden tener, porque sos un jugador de primera, y hoy estás jugando en primera, y realmente a mí me pone feliz ver a estos muchachos triunfar en los equipos que estén jugando actualmente, y los veo. Cuando veo a algún conocido como ser el equipo de Riboneto ahora, ayeres de Córdoba, que también tuve un paso por talleres, dominio los partidos, y bueno, uno se identifica con la gente que conoce, y que realmente se portaron muy bien con uno, y yo traté de hacerlo mejor para con cada uno de mis futbolistas, y las cosas se vieron bien. ¿Pensó en algún momento que se podía escapar? En el momento que pensé que se podía escapar, fue al final del torneo, cuando necesitábamos quizá ganar y no empatábamos, pero los empates nos servían, y la gente se ponía impaciente. Pero un día charlé con, en este momento charlé con Riboneto, que vino a hablar conmigo el sábado, y lo hablamos, y le digo, no se pongan locos, porque ya la gente estaba media loca, que este campeonato no se nos va a ir. Fue un partido que jugamos de local, creo que fue con Defensa y Justicia, que también lo ganamos, y el equipo empezó a funcionar. Empezó a funcionar, y cuando un equipo está duro, está sólido, y vos ves un grupo compacto, no se te van los partidos. Se te puede ir alguno en un empate, pero no se te van los campeonatos, que era lo fundamental, ¿no? Sacar los resultados para llegar al final en el partido. Era un gran recorrido en nuestra cancha, que no creo que no me jodieron. Nunca se vio que el equipo podía caer. Sin dudas. Jorge, después de tantos años, 14 años de ese logro, hoy el club publicó una foto tuya, junto con el presidente de Quilmes, con Mateo Magalán, firmando un acuerdo con respecto a la deuda del premio, recién ahora, 14 años después, ¿te lo pagan? Sí, me junté ayer. ¿Ayer fue? La verdad, los jóvenes que tienen las cosas claras, lo van a sacar adelante. Eso fui. Se escucha mal. Se escucha mal para la económica, sino que es algo que yo sentía que tenía que terminar bien. Jorge, ¿me escuchás? Perdóname, Jorge, ¿me escuchás? Se escucha mal. Volver a llamar a Jorge. Claro, por lo menos para... La respuesta. La respuesta me parece muy interesante con respecto a lo que podía entregar. Se hizo a propósito de esto, de haber arreglado, porque todavía no es que creo que es un acuerdo que se va por lo que leí. Pagar en cuotas. Pagar en cuotas, premio de 14 años. Tipo concurso preventivo, el arreglo para pagar en cuotas. Sí. Así que, bueno, fue uno de los temas de la tarde de hoy, sobre todo cuando se expuso de manera pública este tipo de situación. Ahí estamos. Todavía no, ¿no? Estamos. Ah, ahí está, sí, ahí está el 15 de mayo de 2010. Volvimos a primera a la mano de un gran equipo conducido por Jorge Siso. 14 años después, alcanzamos un acuerdo de pago por los premios aburrados al entrenador que fueron verificados en el marco del concurso preventivo de acreedores. Seguimos ahorrando nuestros compromisos y reconociendo a quienes se hicieron grande a nuestro club. Jorge, te estaba justo preguntando eso y se cortó, no salió ninguna la respuesta. Digo, hubo un acuerdo para pagarte el premio del ascenso 14 años después. Y esto era lo que vos explicabas. La cuestión no pasaba, no pasaba por dinero. A ver, de mi parte, porque si, si me iba a fijar en eso, imaginate en la Argentina 14 años después. Perdón que me reía, Jorge, pero, pero sí es increíble. Pero, pero me pareció honesta la gente, me parece que, que es lo que hay que hacer, me sentí como, me sentí bien, me explico, me sentí bien, yo siempre, con la gente de Quilmes le di facilidades para, para cumplir con eso, además, tenía buena relación, siempre nos quedábamos a comer asado con los trabajadores del club, creo que, que me, que mi estar en, en Quilmes fue de lo mejor, entonces no se podía perder por, por dinero. Y cuando esta gente se prestó para, para hacer un arreglo, pero cómo no, encantado de la vida, sinceramente, me creció muy bien, la gente que habló conmigo ayer, y, y bueno, y nada, llegamos a un acuerdo enseguida, y, y, y le deseo lo mejor, porque, creo que, uno se encariña, a veces, con los clubes que pasa, eh, mis recuerdos muy fuertes, son para los clubes del ascenso, uno fue Atlanta, el otro fue Instituto, el otro fue Atlético Rafaela, y, y bueno, no se dio de la mejor forma en Ferro, pero, también le deseo lo mejor, y Quilmes, que fue el ascenso, y el club que a mí me, me puso en la primera división, aunque después, bueno, no seguí, pero, creo que fue importante para, para mí, y para el club. Claro, de esta manera, uno entendería que, que por una cuestión de cortesía, usted estaría cerrando el ciclo, de la mejor forma posible, eh, preguntarle, en ese momento, usted comentaba, que el presidente de la institución, era José Luis Meiner, si usted tiene trato, el día de hoy, con, con algunos de aquella gestión. Mirá, sí, yo tengo, tengo trato todavía, con Enzo Copetti, creo que era el tesorero. Salveti. ¿Eh? Salveti. Salveti. Copetti, Copetti, ojalá Copetti. Se me mezclan los jugadores. Ojalá lo tengamos Copetti. Mirá, recién recibí un, 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 un WhatsApp de Enzo, saludándome, con la foto del equipo, y, y siempre, siempre estamos en contacto. O sea que, lo mío con la gente de Quilmes, fue de lo mejor. Y, y lo sigue siendo. Y, y este muchacho, con el que me junté ayer, que es, que, que me decía, yo en ese momento, estaba en el Parabalancha, gritando con Quilmes, y hoy estoy al frente, en la institución. Me parece una persona, de lo mejor, y, y creo que, que le va, que le va, le va a ir muy bien en el club. Así que, de mi parte, también le decía lo mejor. Me invitaron a ver algún partido. No está de más. Voy a ir, sin ningún lugar a dudas. Y, y bueno, y hacer un poquito de fuerza también por Quilmes ahora. ¿Por qué no? Jorge, recién hablaba acerca del contacto con, con hinchas, con socios, o con ex directivos de Quilmes. A mí me llegó hoy, un video suyo, de felicitación, para, eh, un grupo de socios, que se había convertido en una, en una agrupación, en la agrupación verde, el libro de firmas verde, que, que lo había felicitado, por lo menos esos socios me hicieron llegar ese, ese video de felicitación suya. Recibí, recibí varios, no fue uno solo. Si no, además de, de esa gente, hoy me mandaron dos o tres, eh, gente como ustedes, periodistas, deportivos, gente del club y, y bueno, y allegados. Creo que, eh, la relación siempre fue buena. Mirá vos, pasaron 14 años y nos seguimos hablando como si nada, y no era, no era por en el medio, porque yo, también fui invitado por la gente anterior a ver un partido. Claro. Y, y, y fui, y nunca se puso, en el medio la parte económica. Eso. Ni tampoco la parte política del club, digo. Por eso me parece que, que tiene que ser así. Mirá, yo estuve mucho tiempo en River, firmé un contrato, ya se le estaba contando a la gente de Quilmes, firmé un contrato con River, y después hubo una, una decisión contraria a lo que habíamos firmado, y yo le dije, tenés mi palabra, no, no, no hace falta que firmemos nada más. y después, a mí me tocó, se me terminó mi, mi contrato en River, no, me lo renovaron, y, yo pude, haber, exigido eso, pero mi palabra, valía más que todo lo que yo hubiese firmado. ¿Me explico? Sí, claro. Le dije, no, a la gente que estaba en ese momento, que era Aguilar y Marín, y Israel, que eran los que manejaban el club, le digo, no te hagas ningún problema conmigo, yo voy a cobrar hasta el día de hoy, nada más, que es el último día de mi contrato, y no te voy a reclamar más nada, porque te di mi palabra, y así fue, y creo que, quizás, vamos quedando, ¿no? Algunos así, no somos mayoría, pero me parece que, que es la forma, es una educación, es cómo me criaron, cómo me, me formé, y voy a seguir siendo así hasta el final. Jorge, un abrazo grande, y por supuesto, lo mejor, tu paso por el club fue corto, fue muy intenso, con cosas muy lindas, como estamos recordando hace 14 años, y siempre es un gusto, un placer, hablar de fútbol con vos, y aprender, y seguir aprendiendo de vos. Bueno, te agradezco, el llamado, el, el, el momento que compartimos, y pedirle disculpas, a Salvetti, que lo también, que lo puse de nueve, lo puse de nueve, pero le subiste el precio, lo puse de nueve, quizás, con la fuerza que hace, ojalá, hagan mucho doble, para el ascenso de Quibes. Bueno, muchas gracias. No, al contrario. Jorge, si yo, mi trollas hizo, el, 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 el,